Hola, ¿qué tal? Buen viernes, yo soy Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un ataque armado en el estacionamiento de la Plaza La Joya, en Silao, dejó a tres policías sin vida la noche de ayer jueves. Esto después de que se reportaron disparos de arma de fuego en el estacionamiento del centro comercial. Policías se desplazaron al lugar donde se encontraban los agresores, quienes viajaban en una camioneta blanca, y lograron escapar. Cuando llegaron las corporaciones al sitio, hallaron que los tres oficiales habían sido atacados y ya no tenían signos vitales. En un escenario de muertes y contagios crecientes en materia de COVID-19 en el estado de Guanajuato, el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, desistió de pedir que los ciudadanos se queden en sus casas. Explicó que continuamente los guanajuatenses han manifestado su necesidad de salir todos los días a conseguir el sustento para sus familias, lo cual aseguró que se comprende perfectamente. Esta declaración la realizó al concluir una rueda de prensa virtual en la que abordó la dinámica que ha seguido la pandemia del nuevo coronavirus en Guanajuato, que hasta hoy acumula 3.699 casos positivos y 248 muertes. Los líderes del sector calzado aceptaron que ha sido complicado cumplir con los horarios escalonados en el transporte, e insistieron a empresarios para escalonar las entradas de sus trabajadores en distintas horas con el fin de no saturar las rutas del transporte público. Adelantaron que la autoridad municipal ha propuesto tener rutas directas para abonar a los protocolos de sanidad. La propuesta es que los trabajadores de este sector tengan cuatro horarios de entrada, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Quédate en casa y quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.